Tuve una mezcla, con terrados color vermellón, donde había reina y él era el rey, con un reino de cuentos de amor, castillo en el aire. Brillaba transparente bajo el sol, humo luego que llamenta cruel, el castillo del aire cayó, a la luz de un rayo se abrió mis pies, el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era, y lo que resumí en nuestro sol. Mi rey era un monstruo, de piedra, con el corazón. De piedra, pagó por mi error, con piedra, rompió mi ilusión, con piedra. Tuve una vez ese niego fiel, que este cuento creyó realidad, y cagué tan caro mi estupidez, que no quiero atreverme a ti. No quiero más astillos del aire, ni deñas que me estiman sin suerte. Mi rey era un monstruo, de piedra, con el corazón. Mi rey era un monstruo, de piedra, su amor siempre fue mentira. Los castillos que hoy son reinas. Amén. 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 Con el corazón de acero Que nadie es culero, el juez Culero Gracias